A ver, de una vez vamos a destapar. Agustín Cárdenas, él es el que fue secretario de Hacienda y del Banco de México, sí. Creo que está ahora en el Fondo Monetario Internacional, tiene mucho apoyo de los financieros mexicanos. Alejandro Moreno es presidente de Beatriz Paredes, pero ella ya manifestó que quiere. También, ella fue, es senadora y fue gobernadora de Tlaxcala. Carlos Moreno, Carlos Medina Plasencia, él fue gobernador de Guanajuato. Claudio Equis González. Pues eso es lo que… Algunos de ustedes dieron información. Tómenla, es lo que aparece de dominio público. No, Chumel Torres, Damian Cepeda, es del PAN, senador. Dante Delgado, pues sí, Demetrio Sodi de La Tijera, Denisse Dresen, Diego Fernández de Ceballos, Emilio Álvarez Icaza, Enrique Alfaro, Enrique de la Madrid, Fernando Canales Clarón, Gabriel Cuadri, Gilberto Lozano, es Freno, Gustavo de Hoyos, ese es la Coparmex, que fue acusarme con el rey, Gustavo Madero, senador, y Alfonso Guajardo, el secretario de Economía del licenciado Peña, José Ángel Gurría, el ángel de la independencia, de la dependencia. Es que él fue secretario de Hacienda, creo, y de Relaciones Exteriores, y dijo que el neoliberalismo iba a durar, creo que 20 o 30 años, le atinó, le atinó, y por eso le llamaban el ángel de la dependencia. Estuvo también recientemente en la organización que es de Comercio, ¿no? Desarrollo Económico, OCDE. Juan Carlos Romero, él fue gobernador de Guanajuato. Kenia López Rabadán, ¿quién es? Senador. ¿Eh? Senador. Senador. Lili Tellez, sí, sé quién es. Lorenzo Córdoba, pero ese es el del INE, ese no puede. ¿Eh? Ah. Donaldo Colosio, sí es. Margarita Zavala, Marco Cortés. Marco Cortés es el del PAN, Maru Campos es gobernadora de Chihuahua, Mauricio Curi, él no creo, ¿eh? ¿Sí lo han manifestado? Mauricio Vila, sí, es de Yucatán. Son muy buenas personas los dos, Mauricio Curi y Mauricio Vila. Miguel Ángel Mancera, Osorio Echón, él también. ¿Moreira lo propuso? Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de Coahuila. Patricia Mercado, sí, pues puede ser porque ella les ayudó en el 2006 cuando el fraude. Bueno, ustedes saben que para quitarnos votos de mujeres feministas la impulsaron a ella y sacó como un millón de votos y la diferencia formal, entre comillas, fueron 240 mil votos por los que supuestamente ganó Calderón y ella se llevó como un millón. Pedro Ferriz, ya fue candidato, ¿no? ¿Quiere? Ricardo Anaya, sí. Samuel García. ¿Quién? ¿Quién? No. Ah. ¿Santiago Cril? ¿Sí dijo? Silvano de Orioles sí me consta que hace poco. Y dijo, ¿no? Y soy Chilgalve. ¿Quién le falta? ¿Quién le falta? Ah. ¿El que quiere quiere? Sí, pues hay que ponerlo. Sí, pero todavía no se sabe si es culpable o no, o sea, es presunto. 43, entonces. Pues así está, hay bastantes. Pues se tienen que poner de acuerdo. Muy bien, vamos a seguir. Señor presidente, hace… Ya cumplimos ya nosotros. Nada más agrega a la cabeza de vaca. Con respecto. Ah, el dedazo. Pues ahí falta… ¿Quiénes van a dar el dedazo? Sí, pues tienen que ser los machichones, los de mero arriba. Ahora, Claudio es uno que representa también a los de arriba. Me consta de que él participó cuando el fraude del 2006, y sobre todo su papá, con todo respeto. Pero una vez fui a un evento, siendo candidato, en el 2006, a Valle de Bravo, organizado por Televisa. Y estaban todos los empresarios y invitaron a los candidatos. Y a mí me tocó un día, y fui, y de los más defensores de la venta que habían hecho de Panamex sin pagar impuestos, no, pero también Claudio, defendiéndolo, y en contra mía, en contra de nosotros, desde entonces, 2006. Me alegaban de que era un asunto legal y yo les contestaba de que sí, pero que no era moral. ¿Cómo hacer una operación de 12 mil millones de dólares y no pagar un centavo de impuestos? Y luego ya se demuestra, porque se sabe que él había impulsado a el que fue secretario de Hacienda de Fox, Gil, Gil, Gil Díaz, que había trabajado con él. Bueno, Gil había estado de subsecretario de Hacienda de Salinas y luego trabajó con Roberto Hernández. Y luego Roberto Hernández se lo recomienda a Fox como secretario de Hacienda. Y luego cuando Roberto Hernández vende, junto con otros socios, Banamex, el secretario de Hacienda, que era Gil Díaz, pues no se apura en cobrarle impuestos por la operación. Pero no sólo eso, cuando triunfa Fox se va de descanso a Isla de Pájaros en una reserva ecológica que tiene Roberto Hernández, desde luego una residencia con pista para aviones. Y después que regresa resulta que la casa de campaña de transición en Las Lomas es una casa de Roberto Hernández y ahí despacha Vicente Fox. Y fíjense las vueltas que da la vida. Ahora esa casa es de la Presidencia de la República. Y esa casa se va a rifar el 20 de noviembre. Está interesante, ¿no? Porque es una casa con historia y muy elegantiosa. Y se va a rifar el 20 de noviembre. Entonces, no hay que dejar de comprar los cachitos porque se puede tener suerte. Entonces, es parte de la historia. ¿Pero por qué hablábamos de esto? Por lo del dedazo, el dedazo, el dedazo. Ah, ¿de quiénes van a…? Sí, tienen que ser los… porque ahí ese es un grupo que mandaba, impulsaron a Fox y luego impulsaron a Calderón. Incluso antes se impulsaron a los del PRI. Yo escribí un libro que se llama Fogaproa, expediente abierto. Y ahí aparece una cooperación, un cheque de Roberto Hernández al candidato de entonces del PRI, a la presidencia. O sea, aportaban y apoyaban. Por eso también le tengo yo un reconocimiento, porque yo no oculto las cosas, siempre digo lo que pienso, al licenciado Peña, porque a diferencia de Fox, que se metió con todo para que yo no ganara, aunque no pudieron evitar que yo ganara, nada más que, como me dijo un campesino en Michoacán, ganaste, pero no saliste. A diferencia de Fox, que se metió y delegados en cada uno de los estados, Terizola, que era de comunicaciones, eso se fue a olvidar en Tamaulipas y así, y desde Los Pinos manejaban toda la guerra sucia. Todo eso está probado, él mismo lo ha dicho, de que cargó los dados, acaba de decir hace poco de que se arrepentía de no haberme desaforado. Imagínense, qué vergüenza para los que votaron por él. Algunos porque estaban cansados, desesperados, ya querían un cambio. Otros porque pensaron que iba a haber un cambio y otros más por su conservadurismo, porque esos han seguido igual. Ellos justificaron el fraude de Calderón, no se arrepintieron. Pero Peña fueron a decirle de que era importante la unidad. Ya Fox, en vez de votar o apoyar a la candidata de su partido, en el 12, Josefina Vajemota llamó a votar por Peña. Y desesperados, porque lo que no querían era de que nosotros triunfáramos, la cúpula que hicieron reuniones en Vallarta los potentados. Se reunieron, tengo toda la información, trajeron a empresarios de Venezuela para que les platicaran de cómo era Chávez. Y que les ayudaran a hacer campaña para difundir de que si nosotros ganábamos íbamos a llevar a México, a lo que supuestamente ellos sostenían que era Venezuela y se reunieron. Y fueron con Peña por lo del dedazo y le dijeron, ayúdenos que decline MIT por Anaya. Y nos unimos, porque si no va a ganar el peligro para México. Y les dijo Peña que no. Y al poco tiempo, ya en la desesperación, fueron a decirle que ya no iba a ser, ¿cómo se llama? Del PAN, Anaya, sino que iba a declinar por MIT, pero que querían su apoyo para meter todo el aparato. Y Peña dijo, no. Y eso que les estoy diciendo ahora lo dije cuando tomé posición y se lo agradecí a Peña. Porque imagínense, un presidente, por muy mediocre que sea, ya lo hemos visto en cambios en la sucesión, y si decide hacer daño, lo logra. Porque tiene el aparato, el presupuesto, lo quiso Fox, demandar delegados. Y jalar a los gobernadores, por eso no le hicieron nada en esos tiempos a Mario Marín, porque les ayudó en el fraude del 2006. Y así muchos otros casos. Entonces, es interesante ver ahora quién los va, a todos ellos, a reunir para irlos convenciendo de que la mejor o el mejor va a ser fulano, mengano o perengano. Tienen que intervenir los medios de información, porque si no, ¿cómo los promueven? Yo he visto, por ejemplo, al Reforma promoviendo al hijo del finado Colosio, porque pues todo esto se advierte.